Vale, empezamos con otro proyecto, vamos a trabajar hoy un poquito con los efectos que todavía no hemos visto vamos a trabajar con velocidad del vídeo y cómo hacer mejor las transiciones Vamos a empezar por arrastrar el vídeo de los fuegos artificiales que tienen su propio sonido y demás Vale, según lo tenemos vamos a añadir con botón derecho en el inicio del clip un atenuar entrada lento, vale, para que el sonido empiece más lentamente también y bueno, también lo que es la visualización Por último también, en botón derecho atenuar fin del clip, vamos a atenuar la salida lento también de tal manera que empezará de menos a más Bueno, suponiendo que el vídeo dura más de la cuenta y queremos acortar la duración queremos que vaya más rápido Como botón derecho también tenemos la posibilidad de hacer que vaya más rápido el vídeo, ¿de acuerdo? Tiempo rápido adelantar, vamos a darle por ejemplo por 2 Evidentemente, si le damos por 2, la duración del vídeo se acorta a la mitad porque va el doble de rápido ¿Veis ahí? Va más rápido ahora Bien, más cosillas que podemos sobre este vídeo trabajar Fijaros lo que os comentaba antes, el tema del ancho con el fondo negro este Si no llega lo que es el vídeo o la imagen, en este caso es un vídeo a cubrir todo el espacio Podemos decirle en las propiedades del vídeo que haga un escalar Aquí en escalar, con botón derecho podemos decirle estirar para ajustar con botón derecho en escalar en las propiedades de este clip botón derecho en ajuste óptimo estirar para ajustar y como veis ya se adapta a la anchura del vídeo ¿Vale? Os comentaba también cómo hacer las transiciones un poco más efectivas ¿Vale? Que queden mejor hechas las transiciones ¿Vale? Y una de las posibilidades es la siguiente Mirad Con botón derecho sobre el vídeo que está aquí o sobre la imagen que está aquí en portada le podemos decir añadir a la línea de tiempo Y aquí viene un pequeño menú que nosotros manualmente podemos trabajarlo todo esto ¿Vale? Pero bueno pues nos facilita la inserción de esta imagen En este caso en principio vamos a meterla al track cero a la pista cero vamos a decir con 8 segundos de duración perdón duración 10 segundos y en tiempo de inicio en tiempo de inicio vamos a ponerlo en 20 teoría es un 25 algo así 10 segundos me parece mucho vamos a ponerle 8 ¿Vale? Y esto es la atenuación del vídeo fundido de entrada y salida y las transiciones podemos elegirlas desde aquí cosa que ya sabíamos hacer desde el otro lado pero bueno podemos hacer desde aquí con una duración también de 2 segundos Eso que hemos hecho ya con el botón derecho lo podemos hacer arrastrando y soltando y fijaros en lugar de dejar una junta a la otra lo que voy a hacer es solaparlas al solaparlas automáticamente me crea él una transición ¿Vale? y esa transición yo la puedo borrar la puedo quitar y puedo añadir la que yo quiera ¿De acuerdo? en el medio justo entonces al tener solapadas dos imágenes se hace una transición entre ellas en el medio donde está el tiempo este solapado ¿Veis ahí? se solapa una con otra y automáticamente ya sale una transición ambas imágenes le voy a dar en las propiedades que se estire hasta ajustar en la propiedad de escalar estirar para ajustar una y estirar para ajustar la otra ¿Vale? Bueno por último bueno no por último no pero lo siguiente que podríamos hacer fijaros este telón que he colocado lo voy a colocar en la pista dos es un telón que tiene el gym ya lo sabéis hacer una zona transparente eso os da una idea de que podéis hacer lo que queráis fijaros aquí como es transparente se ve a través de la zona transparente y al estar en la pista dos superpone a lo de la pista cero y se ve los juegos artificiales con ese telón ¿Vale? telón que podemos alargar hasta el final y siempre va a estar superpuesto puede ser sí que hay un trozo ahí a lo mejor lo que tengo que hacer es estirar hasta ajustar probablemente botón derecho estirar hasta ajustar y veis se ha quedado arriba del todo ¿Vale? luego podemos meterle un título para que quede ya un poco elegante un título en el que el texto vaya subiendo si no me equivoco por aquí había uno esto sería juegos vamos a poner aquí 300 no sé si tardará mucho en hacer esto pero bueno serían nuestros propios fuegos sí que quería poner un texto de SMR que vaya subiendo por arriba por ejemplo en el medio bueno esos fuegos que se han creado los podemos arrastrar aquí ¿vale? y fijaros aquí como se va superponiendo está uno encima de otro y aquí ya es que no se ve por último en efectos podíamos meterle alguna cosilla interesante por ejemplo un negativo es arrastrar y soltar sobre el vídeo voy a guardar todo por si acaso ya esos cambios y bueno pues se va bien si acaso o o